¡Catbol! ¡Catbol! ¡Bulolet! ¡Gecko! ¡Fuerza héroes! DJ Mask, DJ Mask, DJ Mask y la fuerza héroes Cuando la noche cae, grandiosos valientes son la fuerza héroes Juntos el día salvarán, son un equipo sensacional Siempre listos lucharán, hacia mundos nuevos nos llevarán Hazañas, en pijamas, sin camarón, aún no sé con qué rimar DJ Mask, DJ Mask, DJ Mask ¡Fuerza héroes!